Encanto anunció este miércoles la realización de la tercera temporada lírica Encanto del año 2021. Evento artístico que se desarrollará del 17 al 26 de noviembre en las ciudades Managua, Estelí y Granada. De las tres temporadas que presentamos en el año, ciertamente esta es la que puede ser de mayor éxito, porque es de música muy cercana a nosotros, un género conocido en Nicaragua que es la zarzuela. Durante el concierto de inauguración se realizará un recital de piano y la presentación de la zarzuela española Luisa Fernanda, con media lírica en tres actos fundada en 1932. Nosotros estamos convencidos que dándole a nuestro pueblo la opción de cultura La inauguración de esta temporada lírica contará con la participación de cantantes, solistas y alumnos de la Academia Encanto, Camerata Back junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo. Diez días de actividades en esta tercera temporada lírica del año 2021 y ahora tendremos música española. Vamos a estar llevando a cabo un concierto de inauguración con los alumnos de Encanto, un recital del pianista principal de nuestra fundación, el maestro Gabriel Chorens, la presentación de las dos zarzuelas españolas Luisa Fernanda y la verbena de la paloma, aquí en el Teatro Nacional Rubén Darío y estaremos llevando nuestra música, nuestro canto, nuestro arte a las ciudades de Estelí y de Granada. Con la información de Xochitl Espinosa para Crónica TN8, Iliana Vásquez.